...reparados. Pocos saben la historia secreta del premio más codiciado y la incógnita no resuelta de su época. El misterio del tercer huevo de Cleopatra. El día de su boda, como símbolo de su eterna devoción. Marco Antonio le obsequió a Cleopatra tres huevos preciosos, cada uno tan exquisito como el anterior. Por siglos, se pensaba que estos huevos eran sólo un mico, un rumor. Pero luego, en 1907, a las afueras del Cairo, un granjero local descubrió dos de ellos. Algunos dicen que el tercer huevo jamás apareció. Otros dicen que fue descubierto, pero que se extravió y jamás se volvió a ver. Ahora, queremos responder esta pregunta. ¿Qué le pasó al huevo de Cleopatra? ¿Quién puede tenerlo en su poder? Y lo más importante, veremos llegar el día en que los tres huevos estén reunidos por primera vez en más de 2.000 años. El primer huevo de Cleopatra está en exposición al público en el mundialmente famoso Museo Nacional de Castel Sant'Angelo en Roma. El segundo huevo se vendió en una subasta y desde entonces no se le ha vuelto a ver. El segundo huevo se vendió en una subasta y desde entonces no se le ha vuelto a ver. El segundo huevo se vendió en una subasta y desde entonces no se le ha vuelto a ver. El segundo huevo se vendió en una subasta y desde entonces no se le ha vuelto a ver. El segundo huevo se vendió en una subasta y desde entonces no se le ha vuelto a ver. ¿No es policía? Sí, es verdad. ¿Sabe de qué hablo, agente? Su flaca es inutil aquí. No me impresiona hablando como vaquero. No se alteren. Llegué mis fotos y sombrero. ¿Estás seguro de esto? Sé cómo piensa. Sé lo que hará hoy. Créame. Entonces, aquí vamos. Sí, nadie lo cree. Hace cuatro horas, el agente Hartley recibió información de que el ladrón de arte más buscado del mundo, un hombre llamado Nolan Wood, intentará robar el huevo de Cleopatra hoy. ¿Quién le proporciona esa información? El avión alfil. No está hablando en serio. Alan, el alfil no es más que un invento del círculo de arte. Es un creativo concepto al que pueden culpar cuando personas como usted y sus amigos representantes de la ley son incompetentes para resolver un caso. Escúcheme, si no lo evitamos, el huevo desaparecerá este mismo día. De hecho, tal vez ya se lo robaron. Disculpe, discúlpe. ¿Que ya no está, dijo? Ahora, si me disculpa, inspectora, me parece que le debo a su supervisor una llamada. ¿Hay sensores térmicos en este salón? Por supuesto que sí. Los quiero ver. Desperdicia nuestro tiempo. Si puedo preguntar, ¿qué es lo que está buscando? El primer huevo de Cleopatra está cubierto de oro de 18 kilantes. El oro refleja la radiación. El huevo debería reflejar el calor de esta habitación y verse rojo, no azul. Debe ser un error en el sensor térmico. Solo hay una forma de saberlo. Oye, disculpa, campeón, pero no puedes comer o beber en el museo, perdón. Gracias. No, 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 un momento. ¿Qué cree que está haciendo? Tranquilo, está bien. Sabe lo que hace. Sillen la exposición ahora. ¡Muévanse rápido! ¡Te dirigen la salida! ¡Mieto! 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 No, no, no. No, no, no. Te conozco, tú eres el pelón que no deja de perseguirme. ¿Qué hay en la bolsa? Ay, compatriota, ¿qué te trae a Roma? Los helados, el coliseo, tal vez. No, es hermoso, bellísimo, ¿en verdad? ¿Primera vez? Sí. Fue una persecución divertida, ¿no? ¡Muéntase! ¡Saltos! ¿Quién diría que terminaría así? Yo sí. Sí. Se acabó, no la luz. Dame la bolsa, da la vuelta, pon las manos en la espalda, estás bajo arresto. Ok, oye, un segundo, tengo dos dudas. Ok. Ah, la primera, ¿de dónde es la chaqueta? Y si puedes dormir, porque en alguna parte hay una maquita desnuda exclamando, Vaya la pena. Y la segunda, eso de arrestarme, juro que lo entiendo. Sí, bebé, bebé hizo algo muy malo. Sí, pero no te habrás metido la placa o algo en el cuello de tortuga, ¿o sí? No tengo que mostrarte mi placa porque tengo un arma. La cosa es que me la pones difícil, sí, porque sin una buena identificación, ¿cómo sabe quién eres? No sé, imagínate, tú podrías ser el villano y yo podría ser el otro villano. Es cierto, yo soy el villano. Cállate y dame la bolsa antes de que te meta una bala en la boca. Voy a, voy a, va a entregarte esto. Sí, voy a entregártela ya que no la quería, pero conste que esto no se siente bien. ¡Uy, no te cuidas! No se siente bien. No. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Empiezas a ser desagradable. ¡No, por favor! ¿Desagradable? Ni siquiera me conoces. ¿Y si tenemos cosas en común? Oye, Ruth, tal vez no te conozca, pero recopilé tu perfil desde que robaste a la dama con el sombrero rojo de William Strang del Payne en el 2014. Nadie probó que lo robé. ¿Lo conseguí en Internet? Llevo rastreándote desde hace tiempo. Déjame decirte quién creo que eres en realidad. Adelante, sí. Hijo único, ¿eh? Tu papá es policía suizo, tu mamá profesora americana. Comenzaste a robar más o menos a los seis u ocho años. Descubriste que tienes talento para eso. Te ponía a sentir especial, diferente. Trabajas solo, no te gustan los equipos, solo aceptas los retos que te harán famoso, encabezados escandalosos, lo que me dice que tú no lo haces por el dinero, sino por la emoción. Amo el dinero. No hables por mí. Déjame terminar. Voy a la mejor parte. Gracias. Es un placer. Hay ciertos labrones que admiten que lo haces solo por dinero. No es inusual. Lo que sí es inusual es el riesgo que corres. Te expones. Creo que deseas que te atrapen para poder escapar. Solo para probarte y reafirmarte a ti y a todos que eres mejor que los demás y que eres digno. ¿Cómo que merezco tu sermón? El amor de tu padre. Felicidades. ¿Cómo viste conmigo? De la misma forma que supe que robarías el huevo en Roma. ¡Puta el alfín! El mismo. Prepárenlo para irnos. El sospechoso está en el vehículo. El huevo está bajo nuestra historia. Wood, por curiosidad, ¿cómo se siente ser vendido por el ladrón de arte más buscado del mundo? Te equivocas. Yo soy el ladrón de arte más buscado. Lo eras. Espera, espera, men. Ni loca pondré esa cosa en la misma van que ese hombre. Te veo en el aeródromo. Te veo yo. Bueno, todo listo. Puerta abierta. Puerta abierta. Puerta abierta. Muy bien, todo listo. Gracias. Hola, hola. ¿Ya te vas? El vuelo sale en una hora. ¿Pasa algo? Yo diría que sí. Ok, ¿qué sucede? Pues yo te iba a hacer la misma pregunta. ¿Qué haces con eso? ¿Con esta invaluable pieza de arte y cultura ancestral? ¡Ah! 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 Boots. Boots. Boots nos dio uno falso. Sí, admito que Boots fue mi primera opción. Pero luego me pregunté que también conoces a una persona que conociste hace 72 horas. Que además dice que sus credenciales oficiales se perdieron por un error de comunicación. Así que llamé a la directora adjunta del BAU en cuántico. Qué linda señora. Y jamás oyó de ti. Ok, es imposible. ¿En serio? Sí, es imposible. Tan imposible como que John Hartley tenga una cuenta en un banco suizo y reciba 8 millones de dólares por transferencia de un participante encriptado el mismo día que el huevo desapareció. Qué coincidencia, ¿no lo crees? ¿Agente? ¡Volente! 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 Ok, Das, escúchame. Lo que creas que sucede, lo que creas que yo hice, no es así. Me incriminaron. El alfil, tal vez incluso a Booth. Esto es una trampa. Tal vez sí, tal vez no. Pero hasta saberlo voy a tener que mantenerte vigilado. Normalmente no soy una persona vengativa, pero... Bueno, confié en ti y heriste mis sentimientos. Y pensé en una ubicación especial. Está un poco olvidada. El debido proceso no existe ahí. ¿Estás bajo arresto, agente Hartley? Das, mírame. Mira mis ojos. Yo no lo hice. No, no me la creo. No es así, me lo estoy enREO. No, no me la creo. No, no me la creo. Si me lo ves. Claro ¿Te gusta arriba o abajo? No importa, la prisión lo decidirá Tiene que ser una broma Diré una cosa sobre la inspectora Daz ¿Tiene sentido del humor? Bienvenido, Rumi Daré cierto primero hay que sanitizarnos Está bien, aquí estás a salvo Excepto si descubren que eres policía Entonces querrán matarte El alfil seguro sabía de ti desde hace mucho tiempo ¿Se ganó tu confianza cuando me vendió? Si quieres estafar tienes que ganarte su confianza Ese es el paso uno Sé cómo funciona una estafa, créeme Sí, ahora sí Eso es seguro No sé que el mismo que me delató es el mismo que te incupó ¿A todo esto no te parece una bonita coincidencia? No es una coincidencia Es un plan Con un movimiento el alfil noqueó tanto su competencia como el investigador Dos pájaros de un tiro Huevo ¿Qué? Dos pájaros, un huevo Está actualizado Hasta post Más no uno entiende Avena orgánica hasta tu mesa Gracias No entiendo por qué ¿Por qué el alfil se molestaría de culparme si ya tiene el huevo? ¿Qué es lo que le falta? ¿300 millones de dólares? No es cierto, Wood No existe un precio como ese No, ya sé Pero no lo entiendes No es el precio de un solo huevo El punto es Que quien le lleve a un millonario egipcio los tres huevos Antes de que su hija se case Se queda con todos los millones Resulta Que la preciosa hija de papá Villetotes Adivina su nombre No pienses tanto, es Cleopatra Esas personas son horribles Pero me gusta el dinero entonces ¿Y cómo lo harán? Nadie sabe dónde está el tercero Jamás ha aparecido No te voy a engañar Ese es un buen problema Quería robar el segundo huevo primero Y luego el resto De acuerdo El PAO dice que el segundo huevo lo tiene un contrabandista de armas internacional Toto Boche Sé lo que se necesita de él Su papá trató de estrangularlo a los 14 El tipo es un idiota que nadie soporta Al parecer le causó una gran impresión Y estrangular personas Se volvió su pasantismo Es un gran fan Sotoboche da mucho miedo Pero le fascina divertirse Organiza una mascarada cada año para sus compradores En su probable compensación por un micropene en Valencia Los traficantes son discretos con su identidad Así que el concepto de ojos bien cerrados aplica perfectamente bien Ahora, lo que ninguno de estos villanos sabe Es que arriba, guardado en una bodega El doctor sin camisa Tiene en su posesión Una ancestral pieza invaluable A la que yo llamo El segundo huevo de Cleopatra Si, en serio Suplica Que lo saque de él Estaría en camino por él Si no fueras un super policía No hagas eso ¿Qué? No hagas eso ¿Cómo? Sé lo que haces, no lo hagas No, no, no Sé lo que haces No estoy haciendo nada Escúchame Si esta gente llega a descubrir Si descubren que eres un policía Estamos rodeados de puros policías Con vitos y adictos al vodka de inodoro Hay que asegurarnos de que no se van a que eres policía Ni el policía Ni el policía Señores Ni el policía No creen que este tipo No creen que este tipo Es un policía Ok Entiendan eso En sus cabezas afectadas criminales Hace perfiles Para el FBI Lo que sí aplica Como representante de la ley Pero no es policía Es como lo mismo Pero no es lo mismo Es demasiado complicado de explicar Ok Es nuestro amigo El agente especial John Hartley Démosle un aplauso fuerte de bienvenida Gracias a todos Creo que nadie me oyó Todo bien Todo en orden Era necesario Pero ahora nadie Vale Bueno Drago grande oyó Y aquí viene Ok Tranquilo No me avergüences Si diga Policía Tú muerdas Ok Sí, entendió Entendió que eres un policía Hasta que llegaste Tú tranquilo Quédate con el mío Es orgánico Sin gluten Creo que tienes que levantarte Te hizo ver como su perro Te lo digo como amigo Ok, oye No quiero hacer el número de la pelea en la prisión Dale con todo O ensáñate Así que Por favor Sin pelear Mejor hay que sentarnos Y terminemos de comer Ok Ok ¡Vas a llevar a tu casa! Wow Tanto ejercicio Y te sigue dando una paliza Donde sentado Tatuado Y con tuberculosis Ok Ok Si vuelves a hacer algo como eso Será tu último día en este mundo No me conoces vos Tú no tienes idea De lo que soy ¡No se quieren tardarse más! Vas capitán Muchitfinit ¡Masli! ¿Nahil? Nahil no, a los dos Ok, ok Hola muchachos No me jodas Wow Tú eres el capitán Te vendría bien un pequeño cambio de carrera Porque, bueno, no sé si en una pasarela Pero definitivamente en un catálogo otoño-invierno Ella es el Orfield No ¿Es en serio? ¡Qué sorpresa! ¡Qué gusto al fin verlo en persona, señor Wood! ¡Qué alegría estar frente a frente con el segundo mejor ladrón de arte del mundo! ¡Oh! ¡Wow! Yo... Entendí lo que hiciste ese Sí, tuviste suerte un par de veces Ajá, en serio Te reto a nombrar una vez en el pasado que me hayas vencido ¿Jelsinki? Mi paracaídas no abrió ¿Yakarta? ¿El Segway se hundió? ¡Nacao! Nadie sabía que Miley Cyrus estaría ahí Fue un espectáculo no anunciado Puedes dar excusas o resultados No ambas No ¿Qué haces aquí? ¿Qué quieres? ¿Sólo conversar? Para empezar, agente Hartley, por favor Acepte mis sinceras disculpas por la fea confusión en rojo Verá, después de robar el huevo en Bali Hice un depósito de 8 millones de dólares a una cuenta registrada a su nombre Y luego, solo tuve que relajarme y esperar a que Daz mordiera el anzuelo Un par de clips y una llamada oportunamente interceptada Oficina del director del BAU del FBI Y ¡puff! Bye bye, agente John Hartley Hola, nuevo sospechoso Brillante, no lo cree Cállate Borraste mi vida entera Y ahora estoy atrapado en la celda con este idiota Bueno Hablemos de negocios No quisiera resaltar lo obvio Pero tengo el primer huevo en mi poder Y en menos de 48 horas voy a tener el segundo huevo también Pero Aún no está resuelta la ubicación del tercero Sí, qué pena por ti Nadie sabe dónde está el tercero No se lo dijo ¿No le dijiste, Booth? ¿Que no me dijiste que? Ni idea de qué está hablando Su compañero sabe exactamente dónde está Eso no es cierto No sé en dónde está el tercero Lo juro por Dios Sé en dónde está el tercero Lo juro por Dios Sí, ese soy yo Es cierto, es mi voz Yo dije eso ¿Y cuándo ibas a contarme sobre el tercer huevo? Jamás te iba a contar sobre el tercer huevo Porque eres un policía Mi oferta, señor Booth, es esta Dime dónde está el huevo Te sacaré de aquí y te daré el 10% No cuentes conmigo Qué pena que no aceptaras Bueno, tal vez un par de días más aquí Con la posibilidad de que sean miles de amaneceres más Te hará cambiar de opinión Te visitaré cuando tenga el segundo huevo Ah, y cuando lo haga La oferta será del 5% Pasiva, capitán No me extrañen mucho No, no Hola, mixto Oye, si trabajamos juntos y la atrapamos Le podría hacer cosas a la piel que tú apoyes No hay cómo saco eso de mi cabeza Aquí vamos Tres, dos, uno Me aprieta todo Hablo de llevar la prisión De por vida Y cuando eso pase ¿Quién se convertirá en el ladrón de arte número uno? ¿Como equipo? No me gusta cómo se oye eso ¿Estás cargando tu lado? No, solo me estoy supervisando Más alto se recuerda Ay, ya, tranquilízate, peloncito ¿Ves? ¿Cómo equipo? Equip, equip, equip Qué rara palabra, en serio No me gusta Di lo que quieras de las presiones rusas Pero el jabón Está bien rico ¿Estamos juntos o no? No añaden químicos Ni perfumes Es la pura Fórmula básica con glicerina A ver, huele No voy a oler tu jabón A ver, su debo echar a su mascarada mañana en la noche Significa que si queremos ganarle al alfil el segundo huevo Tendremos que estar del otro lado mañana temprano Ay, ya sé cómo lo voy a robar Tengo que hacer un par de ajustes ahora que el alfil estará ahí Pero la puedo suplar ¿Tú? ¿Qué hay de mí? ¿Y tú como para qué usas red? ¿Eres pelón? Perfecto Tú serás mi más uno en la fiesta de Soto Boche Gracias Muy bien, corre tiempo Hay que salir de aquí ¿Cuál es el plan? ¿Trabajo en eso? ¿Trabajas en eso? No suena como que estés trabajando La parte más importante de un plan son cinco minutitos de dormir ¿No es el plan la parte más importante del plan? Calles donde todos cometen un grave error Oye, en Bali, todo lo que dijiste Sobre mi padre y yo, ¿cómo sabes? Odio confesártelo, pero no eres un caso complejo Lo único que no logro comprender es como el hijo de un policía suizo Decide de la nada vivir como criminal ¿La versión corta? Mi padre era un prolífico idiota ¿La versión larga? Cuando tenía ocho años Mi papá creyó que le robé su reloj Amaba ese pedazo de metal más que nada Me preguntó si lo había robado Yo le dije que no Dijo que sabía que yo lo tenía y que estaba mintiendo Tampoco me volvió a hablar después de eso Ni en Navidad, ni en mi cumpleaños Y así Fue todo el año Un tortuoso silencio Como si yo no existiera Luego una noche Regresó a casa Y se sentó en el comedor Y ahí estaba Ahí estaba el reloj El que se perdió Justo ahí en su muñeca Después descubrí Que lo había puesto en su escritorio en el trabajo Estaba entre los papeles o algo así Pero jamás se disculpó Él solo Me miró a los ojos y dijo ¿Cómo te fue en la escuela? Y siguió preguntando ¿Cómo te fue en la escuela? ¿Cómo te fue en la escuela? Yo jamás le respondí Solo Solo lo veía No comí No bebí Y después me inscribió en un internado ¿Es en serio? Ah, es broma Oye Lamento lo que pasó No, 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 no Está bien Se aprenden valiosas lecciones, ¿no? Y no importa lo que hagas Solo importa lo que creen que hiciste Cuéntame de tu pa No hablo sobre él ¿Así de mal? Buenas noticias Dormí como un bebé después de nuestra linda terapia de anoche Y mejor aún Tengo un plan de escape Y es un proceso simple de tres pasos Ok, a ver ¿Cuál es el primero? Crea una distracción ¿Con jabón? ¿Sabes qué pasa cuando mezclas jabón Que es pura glicerina Con detergente Que es en esencia ácido nítrico? ¿Tienes nitroglicerina? Tienes nitroglicerina Hay que correr Corre, 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 corre Corre, corre, corre Corre, corre 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 ¡Ajá! Corre 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 Necesitamos la tarjeta Paso 2, piensa futuro ¿De dónde la sacaste? En policía Pero no es policía ¿Cuál es el plan? Hijo de perra ¡Stop! ¡Poño! ¿Qué haces? ¿Y el paso 3? Paso 3 Llega de rocas ¿Tú primero? Gracias ¿No? ¿De qué? ¡Azaiti, NASA! ¡Súper, comienzo! ¡Súper, comienzo! ¡No, sino! ¡Súper, comienzo! ¡Súper, comienzo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ok! ¡Ok! ¿Sabes volar un helicóptero? ¿Tu cabeza vista desde atrás parece un pene? ¡Sí, sí, sí! ¡Ay, qué divertido! Le presento a un amigo No somos amigos Los mejores amigos ¡Corre! 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 Ya, a ver, a ver, a ver, a ver, todo, todo está en ruso. ¡Muestra, muestra! ¡Voy a mí! ¡Nosle, bien, 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 bien. ¡Adiós! ¡Poblito! ¡Bольшое спасибо! ¡Hombre, yми, voy a la vuelta! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias al cielo! Me pedí a papá Dios por ti. No me quedes con eso. ¿Ibas a alejarme? ¿No dijiste sálvate tú? Ich invested, pero no me refería a Silvia. Dijiste, vete y sálvate tú y yo te llevaría conmigo en mi corazón como una eterna flama y tú nada más te quejas. ¡Una CPTP! ¡Ya! ¡Eso fue fácil! Ya sé que suena a una infancia dura, pero mi padre me hizo quien soy hoy. Tal vez ese es mi problema. Estoy enfocada en ganar todo el tiempo, en ser la mejor en lo que hago, que jamás me puedo relajar y solo ser. ¿Eso es normal? ¡Y por eso es como me voy a saberlo! ¿Qué? No soy un terapeuta, soy un analista de datos. Ay, perdona. Es que estoy lidiando con muchas cosas y tú parecías una persona con quien podía hablar. Y es tan raro encontrar en mi círculo de trabajo a una persona que quiere escuchar. Gracias. Gracias. Lin, discúlpame. Discúlpame por atarte y amordazarte, pero solo usaré tu terminal para asegurarme de que el origen de mi mensaje sea irrastreable. Y la mejor forma de hacerlo es el sistema. Tienen que mejorar. Su seguridad es vulnerable. Qué vergonzoso. ¿Sabías que el 99% de los protocolos de rastreo se centra en terceros y sus movimientos? Nadie jamás espera que el mensaje venga desde su propia casa. O sea, tu computadora, tu oficina... Ah, eso es. Solo necesito frenar a mi competencia y ya está. Temo que se nos acabó el tiempo por hoy. Voy a tener que cerrar nuestra sesión. Que tengas un lindo día. ¡Volta! ¿Ves? Por eso no podemos tener cosas lindas. Porque en el momento en que logro confiar, activan con el pie la alarma oculta y me veo forzada a hacer estas cosas. No me enojé. Estoy decepcionada. En serio creí que eras diferente. Ah, bueno. No volveré a caer. Voy a irme y cuando él despierte, quiero que le digas que activaste la alarma por error y que en la confusión se tropezó y cayó. Sí. Y si decidas no hacerlo, quiero que tengas presente un asunto crítico e importante. Conozco a todos tus compañeros y a cada miembro de tu familia. Y tu historial de búsquedas en internet. No sé cómo agradecerte. Me alegra poder al fin pagar mi deuda contigo. Y ahora te debo yo. Ven, prepare todo. Muy bien. Compré juguitos. Ah, perfecto. Oye, Tamwe nos trajo un cambio de ropa para quitarnos este espantoso traje. Ah, y perdón. Tamwe, él es el agente John Hartley del Buró Federal de Investigaciones. No me lo creerías. Muchos de sus colegas metieron a muchos de los tuyos a prisión. Qué loco, ¿no? No hay juguito para ti. Oh, claro. Lindo atuendo. Y yo tengo que bailar. Oye, no empieces a pelear conmigo, ¿ok? Está cómoda y tiene brillitos. Pues, está claro que tienes todo resuelto. ¿Quisieras explicarme? Oye, así las cosas. Durante las fiestas, los invitados y el personal se quedan en el piso principal. Y arriba, la puerta del Salón del Huevo, pues, está cerrada y fuertemente custodiada. Pero hay otra entrada. Una que está oculta. Se me ocurrió esto. Nos vestimos con nuestras pijamas negras y nos metemos a escondidas en la habitación. Y luego nos pasamos a su estudio y nos robamos su precioso... ¿Ese es el huevo? Perdona. Eres asombroso. Ya lo sé. ¡Wow! ¡Ey, Tarrado! Tu último plan brillante tenía un par de detalles. ¿Quieres explicarme? ¿Qué clase de equipo de vigilancia tiene? Pues, el tipo traficar más. Así que, no sé, cada espacio de su mansión estará cerrado. Hay dos gorilas en cada punto de acceso y rotan para estar alerta. Cuando se vayan, tendremos 45 segundos hasta que lleguen. Es una ventana estrecha. Ven y escuchan todo desde el cuarto de abajo en el Salón Oeste. Hay 87 cámaras con sensor de movimiento, con campos de visión que se superponen. Así que no hay puntos ciegos naturales. Siempre observan, siempre escuchan. Es como Alexa, pero con armas. Y bueno, aquí la cosa se pone fea. La puerta de la bóveda tiene grado militar. Portal biométrico que tiene 45 centímetros de titanio sólido. Así que no se puede taladrar y no puedes hacerla volar. Solo se abre con reconocimiento facial y de voz. Y solo un rostro y una voz pueden abrirla. ¿Cómo conseguiremos su voz y su rostro? Primero sé positivo. Que seas malvibroso no sirve. Pero es mejor tener una muy buena tecnología de reclacificación. Da miedito, ¿verdad? Si hay 12 imágenes tuyas en internet, le puedo enviar a tu mamá un video de ti dándole sexo oral a un cangur. El novio no lo voy a hacer. Nada más digo que podría. Si quisiera, si tuviera tiempo y suficientes fotos. Pero espera. No he terminado. Tiene una contraseña de 12 dígitos que se genera de forma aleatoria y cambia cada 6 minutos. Y ese código solo se puede encontrar en el teléfono de Soto Boche. El cual podemos conseguir en el pantalón de Soto Boche. Y así, regalado. No, 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 no. Hay una cosa más. Es importante. Necesitaremos la huella de su pulgar porque jamás pasó del iPhone menos 4. Así que... Si no conseguimos su pulgar, nos olvidamos del huevo. Ay, por Dios. Tonto no eres. Qué impresionante. Te conseguiré un gorrito que combine con tu pantalón. Todavía puede brillar más. Todavía puede brillar más. ¿Se oye? ¿Se oye? Aquí mamá gallo. Que haya las 23, cambio. No tienes que hacer eso. Todavía estoy hablando de ti. No acostumbro a usar estas cosas estúpidas y tampoco sé trabajar con un compañero. No somos compañeros. Es un matrimonio por conveniencia. Quiero el divorcio y me quedo con los niños. Hay que hacerlo. Yo conseguiré el pulgar y tú el teléfono de Sotomoche. Y yo conseguiré el polo de Sotomoche. Amor, yo mi Dios te quiero tanto. No sabes cuándo Y vamos a Tierra en tus ojos Tenemos un invitado a sorpresa Sí, no importa No importa, sabía que vendría Nuestra meta es el huevo, no ella Habla porque voy a entrar ¿Qué estás haciendo? Eso no es parte del plan Los planes cambian Qué hermosa Me refiero a la escultura Perdón, ya nos Conocemos Es imposible que sepa quién eres Con esa máscara Mejor ahora Agente Hartley Así que eras tú Un disfraz excelente Bueno, supongo que tú y el señor Wood Esté donde esté Quieren tratar de ganarme el segundo huevo Emparejar el partido No le cuentes nada No vine por el huevo Vine a limpiar mi nombre Y para eso te necesito a ti Claro, le conteste toda la verdad Sabemos que todo esto terminará contigo Con un par de esposas Promesas 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 Me da igual Me da igual No dejaré de vigilarte ¿Tenía escondido ese pasivo? Nada mal para un cometo Hablando de eso ¿Cómo está tu compañero criminal? ¿Ya te dijo dónde está el tercer huevo? Si así fuera no te lo diría O sea que no No confía en ti ¿Y tu compañero? ¿Por qué crees que tengo uno? Pues nadie podría robar tanto como tú hace horas Es imposible ¿Y ahora qué? ¿Vas a arrestarme aquí? Sin placa ni arma Fuera de tu jurisdicción Y en plena fiesta de criminales Hacés tu plan, agente Jorley Carajo Se acerca Tengo la huella Tienes que irte de ahí Oh, tal vez no Consideraste todo el contexto Tú vienes conmigo La fiesta se acabó Verla bailar con este hombre en mi fiesta Me puso bastante celoso Bueno, tenía que llamar su atención de alguna forma Buenas noches Puedo Como dijo Es su fiesta Mis disculpas Consigue el teléfono No pierdas el tiempo Bailando románticas con el alfín Tranquilo Lo conseguí Disculpe No es cierto Lo robaste ¿Cómo supiste que Soto Boche llegaría? Pues Soto Boche es un macho alfa de unos 65 Con complejo napoleónico Así que siempre que otro macho baila con la mujer más deseable de su fiesta No tiene alternativa más que dar un paso Y afirmar su dominio ¿Qué listo salió el bola 8? ¿En dónde aprendiste? ¿En la universidad de agentes? Secundario Damas y caballeros Con mucho placer les doy la bienvenida a todos A mi humilde morada Es el momento No voy a parar de hablar Mi padre era un hombre de... Atención a las dos Era un hombre que sabía cómo reír Pues el medio que salió... ¡No! ¿Qué peda? ¿Qué peda? De verdad lo siento, señor Es un imbécil No me pongas las manos encima, animal Lo siento mucho, señor Le extiendo mis disculpas No quiero sus disculpas Necesito un baño Llévalo Pase por aquí, señor Hay que quitar esa mancha Este revólver Era el tesoro más preciado de mi padre Siempre está cerca de mi corazón Desde que lo maté con él Estaba vellado Pero no me parece ¿Quiere seguirme, señor? Justo por aquí Fue usado por los soldados de bajo rango No del medio El estereo orgulloso de la lección que aprendió ¿Qué está pasando? Alguien derramó vino sobre un invitado Está bien Pero no perfectamente Cuando se dio cuenta De dónde Y aunque me rompió el corazón Sabía que Había sido la decisión correcta También parece extraño Oye, Bartóz Paredes No seas idiota Ves tus muchas novelas de espías No me hagas falta, papá Y eso Inmortales palabras El cazador con estrés Solo necesita una Bala Disfruten la velada Bala Me aguanta Hay que irnos Aquí vamos Con mucho cuidado Yo soy Se me cayó Eres un muro Bien vestido ¿Qué estás haciendo? Quiero arruinar la misión Pues misión cumplida Busca la huella A ver, a ver, a ver Pequeño ¿Has dado? ¿Dónde estás? Carajo La tengo El cazador ¿Qué? ¿Qué? Se que se me ahorra Se me ahorra Se me fiesta Manda a un equipo Seguridad Tenemos un código rojo Repito Tenemos un código rojo ¡Puerto! Oye, para un hombre Que se dice inocente Te rodeas de un gran Número de criminales Soy inocente Pero es muy buen ladrón Para ser su primera vez No soy bueno, ¿qué? Sí, eres muy buen ladrón Es como esto No digas que Ya, ya calla No le gusta darse crédito No es bueno con los cumplidos Lo que quiero que entiendas Es que el alfil Es la responsable de todo Ella me culpó Bueno, si todo es obra del alfil Y tú en serio Eres inocente Pruébalo Hazlo Detena a tu amigo No somos amigos Somos compañeros No somos compañeros Super mega compañeros No, no somos mega compañeros ¡Curra la boca! ¡Qué molesto! O lo arrestas de una vez O los arresto yo ¿Qué vas a escoger? Agente Harding Perdón Oh, por favor Estás bajo arresto ¿Ya harás caso a ella? Después de lo que pasamos juntos Me amas Te odio Me aprietan, ábrelas ¿Ves? Soy bueno Pero algunas veces Hago cosas malas Ok Vamos por el huevo Y sacamos de aquí Ey, ey, ey ¿No quieres hablar de lo que pasó? ¿De qué hablas? De momento Tuvimos un momento No tuvimos un momento Claro que tuvimos un momento Buscan algo específico O están mirando Tú Te ves horrible Oigan Conozco una mejor entrada Pero Dudo mucho Que hubieran podido Descubrirla Ahora que tengo dos de los tres huevos Les voy a dar una última oportunidad De aceptar mi amable oferta Esta es mi otra oferta Estás bajo arresto Ay, compadre Abre los ojos Te lo dije Esto termina contigo, esposada Esto es vergonzoso Esto es muy vergonzoso Escucha esto, agente Hartley ¿Quieres arrestarme? Ven Arréstame Yo no quiero el huevo Con permiso Tranquila, Anita Estoy tranquila Arréstame ¡Gracias! 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 ¿No vi venir las esposas? ¡Qué buen toque! ¡Ay, esta erección me confunde! ¿No puedes mencionar, señor? ¿Qué más lo voy a mencionar, lo prometo? Ok. Ok. Un segundo, un segundo. No disparen, no disparen. No quiero ser un suplón. No, tenemos tu huevo, ok. Aunque lo intentamos. Pero la de rojo lo tiene. Lo que dice es cierto. ¿Es en serio? Gracias. Tranquil, gracias. ¿Quieres hacer una confesión, mi lady? Es un placer hacer negocios contigo. Te dije que vendría. ¡Pero qué mierda! ¡Pero qué mierda! ¡Despierten, caballeros! Aquí, debajo de los toros. Nadie oirá sus lamentos. Esto se llama presaquial. Ya sé lo que es. Yo quería corroborar. Te dije que aún sé lo que es. Ya hay que estudiar el vocabulario. Cierra la boca. ¡Coyerno, caballero! ¡No se te apaga! Los presentaría, pero me parece que ya conocen a mi adorable socia. Así es. Te dije que Rafael tenía un compañero. Es un matrimonio por conveniencia. ¿Te es familiar el concepto, o no? Les cuento, el deslumbrante, señor Boche, ya tenía el segundo huevo en su poder. Así que lo abordé con una buena oferta. Y así volvemos a la parte donde tú nos dices dónde está el tercero. Que se te pudre el culo un millón de veces. Ay, qué pena. En serio quería usar la ruta fácil. Está bien. Te sacaré la información a ti, lastimándolo a él. Perdón, ¿qué? Me encanta el plan. Tienen un lazo especial. De lo contrario, ¿por qué arriesgarían su vida juntos para evitar que robe el huevo? ¿No es así, agente Hartley? Nosotros no tenemos nada. Apenas lo conozco. Boche, dile que no somos amigos. Ya sabes sobre nosotros. No digas mentiras. Sabe de nuestra relación especial, sabe que fuiste mi dama de honor. Hijo de perra, no es cierto. Y si ya te lastima mucho, si se te va con todo, no tendré opción y te diré la verdad. Bueno, entonces, señor Booth, ¿dónde está el tercero? Ok, aquí voy. No, no, espera. Ay, no puede ser. Bueno. No. Ahora averiguaremos qué clase de amigo puede llegar a ser. Señor Booth, ¿por qué iremos a mi lugar favorito? Downtown. No, no. Things will be great when you're... No, no. Things will be great when you're... Ya fue suficiente, mi amor. Si quieres que hablen, esto es lo que debes hacer. ¿Nos quiere presumir o qué? Porque se quito los camisas. No sé, qué raro. A veces, la vieja escuela es la mejor. Disculpa, cariño. Entonces, hable, agente especial. Mira, mira a tu amigo. ¿Dónde está el huevo? ¡Ya! Por favor. Ok, basta, basta. Está en Egipto. ¿Dónde en Egipto? Hay una cámara secreta en la Gran Pirámide. La edad la descubrió hace como un año. No la han abierto. ¿Cómo sabes que el huevo está ahí? Porque mi madre era egiptóloga. No leía jeroglíticos antes de leer español. Sé que esa cámara es la auténtica tumba de Cleopatra. La enterraron con el tercer huevo cuando los otros desaparecieron. Los escaneos dicen que está ahí sin vigilancia. El tercer huevo no salió de Egipto. Sí, es cierto. Leí sobre la cámara. Por el fin de nuestro negocio. Y por el comienzo del placer. Qué perra. Oh, por favor. ¿No lo viste venir, principiante? ¡Guardians! No sé qué pasó. Estábamos bebiendo una copa de champaña cuando de repente se... Y corte. ¿La gran estafa? La gran estafa. Estás empezando a ser odiosa, en serio. Oigan, me encantaría quedarme y ver cómo resulta todo esto, pero se me hace tarde para visitar una muy antigua pirámide. Ya quiero ver qué pasa luego. ¡Qué emocionante! Down, down, things will be great when you're down, down. ¿Qué es entonada? Debiste aceptar el trato cuando te lo ofreció en prisión. Sí, hiciste que nos capturara a su noviecito. ¿Cómo que yo hice que nos capturara a su novio? Pues si no lo entiendes, eres más estúpido de lo que... ¡Hijo de...! ¡Eso me dio miedo, señor! Hermano, ¿no? ¿Debes un mal para ser un socio? ¿Ustedes lo hicieron? ¡Esto es un hermano! ¡Ella no lo diablo! Chiquito, 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 baby, es un nina, eso sí, es para ti. ¿Y tú eres un... ¿Cero musculoso o in-? ¿Cómo crees que iba a funcionar? La altura tan diferente. ¡Ay, ella es nada! ¡Ey, un segundo, hay que hablar! ¿Alguna? ¡No, no lo vayamos! ¡Qué! ¡Eso es imposible! ¿Qué, cómo, 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 cómo te liberaste? Le dio a los esposos. ¿Qué no? ¡Es broma! Fue suerte. Sí, saldremos de aquí. ¿En serio lo logramos? Ok, oye, oye, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? ¡Son los compañeros! Oh, entonces, somos o no, no, dejamos de hacerlo cuando dejaste que el alfil usa la terapia de shock conmigo. ¿Sabes qué? ¡No encontrarás al alfil! ¡No sin mí! Tengo una buena idea de dónde fue gracias a ti. Así que nos vemos. ¡Le mentí! ¡Le mentí! ¿A qué te refieres? La engañé, les mentí sobre toda la historia. Engañé, la engañé, incluso engañé a papá Dios. Les mentí. Oye, el punto es que el tercer huevo no está en Egipto. ¡Claro! El huevo me importa un carajo, solo quiero poner bajo arresto al alfil y limpiar mi nombre. Has dicho toda la verdad, pero no arrestarás al alfil si no consigues el huevo. ¡Y yo sé dónde se encuentra! Solo sácame de aquí, iré por el huevo y tendrás al alfil. ¡Exátame! Por favor. ¿Iriás? ¿Oíste eso? ¡Ya! 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 ¡Desapareceremos entre la gente! ¡Seremos libres! ¡Ya! 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 ¡Ya no te muevas. ¿Por qué? Los toros tienen una horrible visión, pero captan el movimiento. Eso es de Jurassic Park. ¡No! Hace poco había un documental y salía David Attenborough. Ese es Richard Attenborough de Jurassic Park. ¡Vámonos! 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 ¡Tenemos que correr! ¡Tenemos que correr! ¡Si sales corriendo, te mueres! ¡Atención! ¡Jeff Goldblum salía! ¡No! ¿Y es verdad? Si era Jurassic Park, era Jeff Goldblum. ¡Viñota! ¡Vamos! 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 ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Vas a morir! ¡Los más! ¿Dónde, cuál es tu problema? ¿No corres? ¿No corres? ¿Me estarás amargado todo el viaje? Espera a ver nuestro vehículo. Me va a encantar. Sí que es divertido. ¿No crees? ¿En las vías estilo vagabundo? ¿Alguna vez viste los viajes de Solio? No, jamás. No, no lo es. Ok, escúpenlo. ¿A dónde vamos? ¿Dónde está el tercer juego? Ok. Bien. Lo estuve pensando mucho. Y no puedo decirte. ¿Cómo que no puedes decirme? Una vez que no pueda, es más bien que no quiero. ¡Llévame al tercer huevo, amor! ¿Quieres hacerlo? ¡Adelante! No puedes, o sí. Porque aunque estés huyendo conmigo, vuelvo ladrón. No eres un mal tipo, cabeza de pene. Ok, te voy a dejar. ¿Algo claro? Eso fue aterrador. Oye, no es que no me importes tú. Es que no me importa a nadie en el mundo. Mi papá era un ladrón. Un estafador, de hecho. Mi papá era el mejor. Y cuando cumplí 13 años, no volvió. Mi mamá y yo no lo volvimos a ver. Hay pésimos papás, ¿no? Es un milagro que no seamos strippers. Oye, tu papá era policía y te volviste ladrón. Mi papá era ladrón y me volví policía. No somos tan diferentes. No quiero que te importe, Buzz. Pero tienes que ayudarme. Ayudaré a atrapar al Alfie. Y a limpiar mi nombre y te ayudaré a ser el ladrón de arte número uno del mundo otra vez. Solo así podré recuperar mi vida. ¿Me ayudas? Abril, 1945. El ejército rojo estaba en la entrada, a días de la toma de Berlín. Se acabó el juego para los nazis. Y fue entonces cuando un olvidado don nadie llamado Rudolf Seid, el traficante personal de arte y antigüedades de Hitler, y el único hombre del que se sabe que tuvo el huevo de Cleopatra en sus manos, subió a un barco de vapor y se fue de Alemania a Argentina. El manifiesto dice que viajó con una sola maleta. Ah, y 165 toneladas en contenedores que supuestamente contenían máquinas y refacciones. Pero, ¿por qué un traficante de arte dejaría a su jefe y viajaría al otro lado del mundo con más de 100 toneladas de supuestas refacciones mecánicas? Por 70 años, detectives, cazadores de tesoros y hombres vírgenes se obsesionaron con esta pregunta. Se obsesionaron con descubrir el que sería el último búnker de Hitler, escondido en alguna parte de Sudamérica. Y mi papá fue uno de ellos. Hizo fines de semana encerrado en su oficina, buscando en mapas y documentos clasificados. En las vacaciones nos llevaba a subastas oscuras, donde se vendían cosas rarísimas, incluyendo un reloj. Y no era cualquier reloj. Era el del espantoso traficante nazi Rudolf Zayk. El mismo reloj que mi padre decidió amar más que a mí. Hijo de puta. Jamás quise involucrarme en su ridícula cacería, incluso después de que murió. Era el amor de su vida, y lo destrocé. Pero, cuando descubrí que había algo dentro, supe en ese instante que tenía en mi mano el secreto de la ubicación del tercer huevo. Bus, hemos viajado por tres días. Hemos caminado en círculos ocho horas. Más vale que el mapa sea correcto. Relájate, lo encontraremos. Ok, imagina que llegamos. ¿Cómo sabremos que el huevo está allá adentro? ¿De qué hablas? Pues entiendo que Rudolf, el nazi de la nariz roja, fue la última persona que tuvo el huevo en sus manos, y que este misterioso bunker debe contener miles de tesoros robados. ¿Por qué estás tan seguro de que el tercer huevo está ahí? ¿Fe? ¿Fe? Perdón, a ver si entendí. ¿Estamos en medio de la nada, con base en la fe? Una buena vibra si no te gustan los asuntos de Dios. No. Lo único que me gusta es un buen plan. Uno brillante. Lo opuesto a esto. Tranquilo. Buenas noticias. Si mi mapa es correcto, es aquí. ¿Qué? ¿Dónde? Ya llegamos. A la X en el mapa. ¿Ya llegamos? La X en el mapa. Es aquí, es aquí. Gran trabajo. Espera. Relaja atrás. ¿Puedes dejar de ir a ver? No hay bunker. No hay un carajo. Nada más estoy diciendo lo que el mapa dice. Dime, ¿qué es lo que dice el mapa? Ay, no. Creo que nos espera un largo camino. ¿Sabes a quién culpo? Pulpo a la brújula. Esta cosa me la dieron los scouts y se volvió algo loca. Y jamás supe leerla bien. ¿Puedo ver el mapa? Y también la... Sí, obvio. Ya sé cuál es el problema. ¡Ese es el problema! ¡Eso no fue lindo! ¿Sabes que no es lindo? Arrastrarme a un paraje tropical del otro lado del mundo con base en una estúpida culpada. ¡Eso no es el problema! ¡No me jodas! 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 ¡Ya, Ángelos! ¡Ya! ¡Ustedes dos conmigo! ¡Los demás síganos! ¡Vámonos! ¡Lleva las manos! ¡Detén el auto! ¡Detén el auto! ¡Lleva las manos! 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 ¡Suscríbete! ¡Gartley! 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 ¡Ah! ¿Dónde estás, cabeza de pena? ¿A quién le dices cabeza de pene? Estoy aquí. ¿Me elegiste a mí y no al huevo? No. Pues yo creo que sí. No es cierto. Y andaste corriendo a rescatarme. Olvidé mi teléfono ahí. Tienes determinado tiempo para salvarlo. Lo sumerges en arroz y toda esa cosa. ¿Creíste que había muerto? No creí que estuvieras muerto. Deseé que murieras. Te vi adentro chapoteando. ¡Harley! ¡Harley! Sí. Sí. Ok. Quería encontrarte. Salvarte. Darte esperanzas y luego sumirte y empujarte al agua. No voy a hacer un escándalo de esto. No te lo voy a rastregar. No es lo mío. Algunos dirían que esto es vergonzoso para ti. Sí. Obvio. Obvio que sí. Probablemente todo el mundo. Pero no es lo importante ahora. Lo importante es que te des cuenta de que perdiste y yo gané. Y nosotros ganamos juntos, como amigos, como equipo. Es la moraleja de la historia. Y hace mucho quería decirte con gusto en tu cara esto. Jaque Mappy. Se siente bien. Yo tengo dos huevos y tú tienes uno. ¿Y crees que ganaste? ¿Cómo con exactitud, eh? No tengo que ganar para que tú pierdas. Es la mejor parte de todo esto. Si yo tengo el tercer huevo, tú no ganas. Ni siquiera me importa el dinero. Mira, en serio. Es que con ver tu cara, justo esa cara. Es que esa es perfecta. La cara del fracaso. De verdad. En una palabra, invaluable. Además, hay algo mejor. Aún hay un bono. Mi amigo, sin cargo extra. Te llevará a ti. A tu residencia de por vida en prisión. Así que... Gracias. Arriba. Arriba. Te dije que así terminaría. Es cierto. Yo soy enviado. Sé cómo funciona una estafa. Créeme. No me conoces, Buzz. Tú no tienes idea de lo que soy capaz. Pero, ¿qué les pasa? Míralo. Tu cara de fracasado es... invaluable. ¿Todo el tiempo trabajaste para esta perra? No para. Con... Compañeros. Sí, ambos somos el alfiler. ¿Ya te dijo dónde está el tercer huevo? No. Te amo. También te amo. ¿Listro? No. ¡Sorpresa! Hay dos alfiles en el ajedrez. No tienes idea de cuántos peones. Le pasé el primer huevo en Bali. Le quitó el segundo huevo a Sotoboche. Y el tercero, pues... La única forma de ponerle las manos encima era dejando que nos guiaras. Y lo hiciste. ¿En serio creí que ibas a recifrarme? No somos compañeros. Quiero limpiar mi nombre. Soy Don Leigh. Bla, 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 bla. Para ser honesto, creo que me pasé un poco cuando estábamos en prisión. No, cariño. Lo hiciste bien. ¿En serio? Te lo agradezco. ¿Tú qué dices? ¿Crees que me pasé un poco? Tengo comentarios. Pero estuvo bien. Estuvo bien, ¿no? Pero me... ¿Dejan rebobinar la historia? Tú... Lo electrocutaste. Y hasta cantaste una canción. Sí, por cierto, eso sí. Lo sé, de verdad, lo siento. Era necesario. Down, down... No, no. Fue la única forma de pasarte la llave para abrir las esposas. ¿Cómo, cómo, cómo te liberaste? Bueno, en fin. Entrégalo. El huevo. El arma está enrapada. No creo que... No soy experto. El tercero. Gracias. Vamos. ¿Todo fue falso? ¿También la historia sobre tu papá? No. Mi papá era un estafador y lo olhaba. Así que decidí ser mejor de lo que él jamás fue. Lo vencí en su juego. Uf, no seas tan duro contigo. Eres bueno, muy bueno, mejor que la mayoría. Siento mucho respeto por ti. Mejor suerte la próxima. Nos encantaría quedarnos a platicar, pero tenemos una boda a la que ir y resulta que tenemos el regalo perfecto. Sin resentimientos. Sin resentimientos. Solo son negocios. Para nada. Fue súper divertido, señores. Siempre se aprecian las dobles traiciones. Aunque tengo una duda, ¿tienen bloqueador solar? No tengo base. Es bronceado falso. Por eso decidí que para la boda de mi hija amada no repararía en gastos para un regalo muy especial, que es como ningún otro. Un regalo digno de una reina. Mi Cleopatra. Adrien, por primera vez en dos milenios, los tres valiosos huevos han sido reunidos. Sí. No puedes sentarme. ¡Los medios! ¡Los medio! ¡Para la leche. ¡Dios, está lindo! Ah, dios, está lindo. Sí, canta. ¡Para! Atención, les está hablando la Interpol. Permanezcan en sus asientos y esto terminará pronto. ¿Qué hacen? Salud. Salud. ¿Qué está pasando? Suélteme. Oye. Vamos, viejo. Vamos. Vamos. Nos los llevaremos. Se lo agradezco mucho. Vámonos de aquí. La posesión de arte robado nazi es un crimen. Está bajo arresto, padre de la novia. ¡Escándalo! ¡Déjenme! ¿Saben quién soy? ¡Salí a Game of Thrones! ¡Soy a Gerard Perras! Este quesito está pasado. En un yate tan fino uno podría esperar quesos decentes. Eso no es queso. Es cerdo crudo, bud. Los parásitos son una cosa muy fea. ¿Le sorprende verme? No sorprende que hayas tardado tanto en encontrarlo. De hecho, subí a bordo ayer. ¿No fuiste el único que lloró después de que hicieron el amor? Verán, después de que das, me fue a buscar a la playa. Creo que te quedaste sin amigos. Me envió al único lugar en la tierra que sí es peor que su cuenta de Instagram. Pero luego recordé que soy bastante bueno escapando de donde sea. Y así fue. Oigan, ¿me ven molesto por lo que pasó en la playa? Obviamente no. Todo se vale en el amor y el crío. Vine a felicitarlos a los dos. Muy bien, me alegro mucho. ¿Qué quieres? Bueno, soy fan del perdón. Siempre lo he sido. Pero no soy bueno olvidando. ¿De qué estás hablando? Hablo de mi final alternativo. ¿Recuerdan los 300 millones que ganaron después de traicionar al millonario? Gran jugada, por cierto. En fin, le diría a nuestra amiga la inspectora Das una pista y le avisé de la cuenta segura de las Islas Caimán en la que los escondieron. Y resulta que no es tan segura como esperarías. Incautalo. Ven. Estamos a mano. Todos perdemos, nadie tiene el dinero y somos amigos de nuevo. Al grano. ¿Cuál es la oferta? Hay un nuevo reto. Doble paga, triple desafío. Además, esto es lo mejor. Es un trabajo para tres amigos. Dos y tres. Y adivinaré. Si no decimos que sí, la inspectora Das está en camino a arrestarnos. Sí, en botes rapidísimos. ¿Sabes qué creo que es divertido, Booth? Que Vin Diesel audicionó para Gats. Es real. El hecho de que crees que nosotros dos trabajaríamos contigo. Bájate del bote. Ben, me enviaré cigarros a prisión a los dos. No, espera. Oye, necesitamos un nuevo robo y lo sabes. Sé que te vuelve loco, pero es bueno. Y trabajan bien juntos. No es cierto. Yo digo que sí. ¿Confías en mí? Siempre. ¿Me amas? Él es mi vida. Para mí igual. Eso es todo. ¿Qué robaremos? Esto. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Listos? ¿Qué podría salir mal? Además de todo. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!